muy buenos días mis amigos en esta ocasión vamos a realizar un pequeño trabajo a base del material de la pasta para modelar rocks justamente para probar sus cualidades y para ver cómo funcionan trabajos pequeños ya que ya hicimos una prueba en tamaño mediano ahora nos toca hacer una prueba en un trabajo pequeño es una base para poder realizar nuestro trabajo no nos olviden de tener agua agua y un trapo mojado para limparse las manos para que el material no se pegue a las manos y justamente en la base tenemos los sujetadores que nos van a ayudar a fijar el trabajo bueno la masa a la base no entonces vamos a colocar la masa de tal manera que casi totalmente la que se adhiera no a la forma y luego ya realizar el emblocado entonces como es un pequeño es un pequeño trabajo el que se va a revisar hoy día vamos a trabajar la pasta para modelar rocks en su totalidad o sea que no vamos a utilizar de este algunos armazones no internos que nos podría ayudar a ahorrar material ya que el trabajo es pequeño entonces lo vamos a trabajar con un material puro y estamos realizando ya el emblocado de las formas básicas que tiene un cráneo y bueno como está en está en la etapa del emblocado entonces tiene que causar los detalles más sobresalientes digamos de la figura aún no estamos preocupados por los detalles solamente las formas básicas y las profundidades que son muy importantes para que le den mayor este expresividad a nuestro trabajo ya tenemos ya la figura casi con formas básicas y luego empezamos a alisarlo como verán el material es muy sencillo de alisar solamente se tiene que mojar la herramienta y limpiar en un trapo mojado y trabajarlo porque la herramienta seca pues se pegaría no se pegaría el material a la herramienta y para difuminar mejor de la mejor forma utilizan siempre un poco de pincel con con agua no para que el difuminado sea más 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 parejo estamos ya dando más o menos los detalles básicos de lo que son digamos la sendidura para los para los dientes recordarles siempre mis amigos de que de que tienen que humedecer las manos para que no se les peguen y se les está ya empezando a proceder lo que es la ala no se le va a poner dos alas ahí entonces como podrá ver mis amigos se está realizando el emblocado del material y todo el modelado a base de de aumentar más material sobre sobre ya el diseño no en este estado de la masa nos deja digamos este hacer diseños pero para tener mayor facilidad yo os recomiendo que aumenten que todavía el tallado se puede realizar cuando el material le endurezca un poco no entonces es necesario que trabajen por añadidura entonces los volúmenes es más fácil también lograrlos pues cuando se le aumenta material y una vez que bueno ya tenemos ya quizás el material ya un poco más más endurecido se le puede ya proceder a tallar entonces es importante mis amigos captar esos dos tiempos y luego de haber ya emblocado las formas básicas empezamos a dar algunos detalles entonces podemos aprovechar para hacer algunos algunos detalles que nos van a dar cierta cierta expresidad a nuestro trabajo y recomendarle siempre que la herramienta tiene que estar mojado humedecido con un poco de agua para que no se embarre el material a nuestra herramienta te quiero aprovechar también para decir que este material es totalmente natural no contiene insumos químicos que puedan digamos afectar en su olor puedes trabajar en cualquier lugar cerrado no hay problema no de ninguna manera digamos te perjudica te podría digamos intoxicar ni nada molestido entonces también recomiendo este material para los niños porque son productos naturales que nosotros hemos realizado ha tenido muchos años de prueba de pruebas y errores hasta que por fin lo estamos lanzando y en esta etapa cuando ya más o menos el material está un poquito endurecido también se puede utilizar lo que son las raideras para poder restar un poco de material entonces ya estamos procediendo a dar los detalles para colocar los dientes ahora la otra recomendación que doy a mis amigos que están recién empezando en lo que es el área del modelado es que si tienen una figura complicada siempre hagan con anticipación un diseño en plastilina justamente que les va a servir para poder captar las formas de tal manera que cuando trabajen ya con esta pasta solamente copien lo que ya tienen en la plastilina entonces eso les va a ayudar bastante a poder lograr una mejor calidad a todos los amigos que están empezando en lo que es el modelo del modelado las personas que ya tienen dominio de la forma entonces yo considero que ya se puede trabajar al directo como en esta ocasión se está realizando entonces es necesario de todos modos hacer una práctica en plastilina que te ayude, que te facilite digamos para realizar el trabajo ahora por qué digo esto porque el material como les dije anteriormente tiene sus tiempos en un tiempo está seco y digo en un tiempo está húmedo bastante plástico y luego empieza a endurecerse un poco entonces no vas a poder pues destrozar la figura como lo harías con la plastilina de un solo golpe entonces ya la figura va endureciendo y ya se va poniendo ya en un estado de cuero para dar detalles y no lo vas a poder volver a amasar como la plastilina entonces tiene esa particularidad entonces por eso que recomiendo siempre a los principiantes que hagan siempre un bosquejo una pequeña maquetita en plastilina para tener una idea de la figura que quieren lograr y de las formas básicas entonces realizaríamos las plumas de una manera más estilizada más simple más sencilla como son los primeros videos que estamos haciendo tratamos de digamos estamos haciendo algunas demostraciones de lo sencillo que es digamos el utilizar el material más adelante vamos a realizar ya trabajos más grandes y más complejos de tal manera que también vamos a probar el material hasta bueno nos vamos a conocer los límites entonces hasta dónde se puede realizar trabajos entonces como recién son videos donde estamos empezando entonces estamos haciendo trabajos algo sencillos algo que se pueda digamos imitar fácilmente y les pueda salir bien también a mis amigos que están empezando esa es la idea de este video también les comento mis amigos que próximamente estaremos subiendo un pequeño video donde vamos a explicar digamos un pequeño video donde tratemos de recordar quizás la historia de este material porque este material tiene bastantes años en proceso de fabricación empezó más o menos la idea el año 2013 y el año 2015 ya se había sacado un producto se fabricó buena cantidad pero tuvimos algunos inconvenientes por lo cual no salió al mercado ahora el 2021 recién estamos hemos logrado mejorar nuestro producto superar todas esas dificultades que se tenía en el producto anterior y mejorarlos y lanzarlos ya ahora al mercado por fin en esta etapa del trabajo lo que estamos realizando es el alisado ya prácticamente es la parte final entonces se está realizando el alisado a base de un pincel húmedo y difuminando todas las líneas que tengan por ahí ahora este es el primer proceso digamos de alisado el segundo proceso pues puede realizarse cuando el material ya esté seco se puede lijar el material y llegar a un a tener una superficie más lisa y más fina entonces ya se le está limpiando la base para ya prácticamente terminar el trabajo y vamos a poner un colgante ahí para que no se pueda sujetar en la pared y ya tenemos por fin el producto terminado ahora solo esperamos solo esperaremos a que el material seque y bueno y a ver cómo va a quedar bueno mis amigos siempre es un gusto compartir con ustedes algunas experiencias que tengo con este material decirles pues bueno gracias por su atención pónganle un like manito arriba a los que les gustó el video y no se pierdan los próximos videos que estaremos subiendo más adelante gracias por su atención